Papas salteadas, la forma más fácil y deliciosa de preparar papas al ajo. Te va a encantar esta receta de papas. Pues así solitas o para acompañar tu comida quedan riquísimas. Acompáñame a prepararlas. Para empezar aquí tengo 600 gr de papas Cranbray. Que puse en una ollita con agua que debe estar a temperatura ambiente. Encenderé la estufa a temperatura alta. Y dejaré hasta que comiencen a hervir. Como ves aquí ya están hirviendo. Así que en ese momento voy a añadir 2 cucharaditas de sal. Y también en este punto voy a reducir la temperatura de mi estufa a media baja. Mezclare, cubriré y dejaré por unos 15 a 20 minutos más. Ahora el tiempo va a depender del tamaño de tus papas. Las mías estuvieron listas en 15 minutos. Pero yo te recomiendo que desde los 13 minutos revises insertar un cuchillo o un tenedor a una papa. Debe atravesarla fácilmente. Ya aquí las mías están listas. Por lo que retiraré y dejaré enfriar ligeramente. Lo siguiente es añadir un poco de aceite a un sartén seguido por unos 20 gr de mantequilla. Y en este punto yo tengo la estufa a temperatura media. Y aquí te muestro las papas. Las cuales yo corté por la mitad una vez estuvieron tibias. No tan calientitas. Pues no queremos quemarnos al cortarlas. Ya que la mantequilla se ha derretido, agregaré las papas. Y mientras las acomodo, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Y también nos animarías muchísimo a seguir compartiendo más videos. Pero bueno, en este momento añadiré sal y un poco de pimienta. Ya sabes que la cantidad es al gusto. Voy a dejarlas sin mover por unos minutitos para que comiencen a dorar por la parte de abajo. Y ya que noto que están empezando a dorar, mezclo. Dejo unos minutos más y así hasta que estén doraditas por todos lados. En total freír estas papas en mantequilla y aceite a mí me llevo aproximadamente 15 minutos. Ahora es importante freírlas en un sartén amplio para que no queden encimadas. Y así todas, doren bonito. Con esto lograrás que te queden unas papas con una capa ligeramente crujiente por fuera y estarán suaves por dentro. Y aquí, ya casi están listas, nos falta lo más importante que es darle sabor. Por lo cual, las retiraré un momento y aprovecho este espacio para comentarte que también te dejaré los ingredientes y tips debajo del título en la cajita de información. Continuando con la receta, en el mismo sartén donde freí las papas, agregaré 20 gramos más de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva. Dejaré la estufa a temperatura baja. Y agregaré 5 dientes de ajo finamente picados. Los que yo usé son pequeños, si los que tienes en casa son grandes, usa de 3 a 4. Ya depende también de cuánto te guste el ajo, pero a mí ya saben que me encanta. Además, pues estamos preparando papas al ajo. En fin, para darle más sabor a estas papas, yo decidí usar una cucharadita de hojuelas de chile seco, que son super fáciles de conseguir en el supermercado. También los encuentras como chile triturado, quebrado y algunos pican más que otros, ya tú decides. El que yo estoy utilizando no pica nada. Mezclare y cocinaré hasta que el ajo tome un color ligeramente doradito. No queremos quemarlo, por ello debemos tener nuestra estufa todo el tiempo a temperatura baja. Te darás cuenta cuando el ajo ya esté listo, por el delicioso aroma que se desprende en tu cocina. En ese momento, regresaré las papas que freí hace un rato. Y les voy a espolvorear un poquito de paprika molida por encima. Mezclare nuevamente muy bien para que cada papa se impregne del rico sabor que aporta la mezcla de todos estos ingredientes. Y bueno, así ya te aseguro que están deliciosas. Pero para darles un sabor fresquito, agregaré un puñado o de 1 a 2 cucharadas de perejil. Que si no te gusta, puedes sustituir por cilantro. En fin, mezclare, probare y si en este punto notas que le hace falta sal o pimienta, ajustas. Mezclare un poco más, apagaré la estufa y retiraré, pues ya están listas para servir. ¿Viste lo fácil que fue prepararlas? Eso es lo que me encanta, además, ¿a poco no se te antojan? A mi la verdad es que me encantan así solitas, como botanita o para acompañar el platillo principal. Antes de irme, me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber que te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.